En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz y bendecido inicio de semana. Reciben un querido saludo a todas esas personas que nos ven a diario por la pantalla Falconía Televisión. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero que pasa correspondiente de hoy lunes 12 de diciembre. De esta manera vamos a inicio a las notas más resaltantes hasta el momento y es que PDVSA reinició craqueador catalítico a la refinería Cardón. La estatal Petróleos de Venezuela PDVSA reinició el viernes la unidad de craqueo catalítico fluidizado. Por sus siglas en inglés de la refinería Cardón, una unidad clave para producir gasolina según tres fuentes de la instalación. Las largas filas de conductores que esperan gasolina y diacel vuelven a ser visibles en varias regiones de Venezuela en medio de frecuentes paralizaciones en las refinerías. El FECC de Cardón había permanecido fuera de servicio desde el año pasado. Los trabajadores también reiniciaron el reformador de nafta de la instalación que ha funcionado de manera intermitente este año. Hidro Falcón beneficia a 2.500 habitantes de La Negrita con entrega de tubería para acueducto. Dando respuestas a una comunidad modelo en el país, pionera en el proyecto de transferencias del servicio y cumpliendo con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Atención de las Aguas y del gobernador Víctor Clar, a través del plan 1x10 del buen gobierno se cristalizó la adquisición del material para la construcción del acueducto La Negrita. El ingeniero Andrés Maldonado, presidente de Hidro Falcón, hizo la entrega formal del primer lote manguera de 4 pilgadas, respuestas al reporte de la VENAD para hacer realidad el acueducto rural. CanTV habría incrementado las tarifas de los planes ABA para el mes de diciembre de 2022. La compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela habría incrementado las tarifas de los planes de ABA para el mes de diciembre de 2022. Según publicó en José Contacto en su cuenta en Instagram, el plan ABA Megaproductivo 4,0 MB limitado tiene un precio de 40,47 o 2,98 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. El plan ABA 6 MB ilimitado tiene un valor de 59,80 o 4,40, mientras que el plan ABA 8 MB ilimitado cuesta 76,31 o 5,61 dólares. Por su parte, el plan ABA 10 MB ilimitado tiene un precio de 92,45 o 6,80 y el plan ABA 14 MB ilimitado tiene un valor de 139 o 10,24 dólares. El plan ABA 18 MB ilimitado tiene un valor de 167,89 o 4,0 MB ilimitado tiene un precio de 40,47 o 2,98 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. A ver, de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa, transmitido por acá por Falconía Televisión. Quédense ahí que al regreso continuamos con más información. En transmisión Falconía ¡Gracias! 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 Si yo no estuviese en la escuela ahorita, que estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio Delivery. ¡Gracias! 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 Las mejores marcas y precios en repuestos para tu vehículo solo en Solution Express. ¡Gracias! Si tienes un Arauca, Orinoco o X1, Solution Express. O un Spark, Optra, Aveo o un Corsa, Solution Express. O si tienes un Corolla, Yaris, Starlet, Hylos, Fortuner o Forrunner, Solution Express. ¡Y eso es bombe! Calle Comercio Esquina Argentina, de punto fijo. Contacto por WhatsApp 24 horas 0412 657 1603. ¡Woo! ¡Solution Express! ¡Solution Express! Solución a tu alcance. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. Lo que pasa es hasta el momento es que organismos de seguridad se encuentran en búsqueda a vándalos lanzapiedras en punto fijo. Comisiones adscritas a Policarirubana, al mando del comisionado jefe José Lugo, director general de dicha institución policial, además de los distintos cuerpos de seguridad ciudadana de punto fijo, buscan activamente un grupo de líderes negativos que perturban la paz y seguridad de quienes transitan por la avenida intercomunal Aliprimera a la altura de los bloques del BTV. Luego señaló que el sábado 10 de diciembre, luego de reportes preliminares de varios conductores afectados por sujetos en horas de la noche, entre ellos Jeffrey Ríos, de 28 años, propietario de un Chevy de color azul, así como dos unidades de Transfalcón, se realizó un operativo relámpago en el sitio. Ya que varios agraviados han denunciado que el modus operandi consiste en enlazarles piedras y otros objetos contundentes a los carros con la finalidad que al quebrarle los vidrios y parabrisas se detengan para proceder a atracarlos. Una pequeña de tan solo dos años de edad murió presuntamente ahogada en un tanque de agua. Una pequeña de tan solo dos años de edad identificada como Osmali Angeli Gamarra Figuera murió presuntamente ahogada en un tanque de agua en la casa de un vecino ubicado en el municipio de Santiago Mariño, Estado de Aragua. Fuentes ligadas a la investigación informaron que el suceso se identificó en el sector Prado 1, calle 17, casa número 16, parroquia Pedro Arevalo Aponte, a eso de las 3 y 40 de la tarde del día viernes 9 de diciembre. Se dijo que la pequeña se encontraba jugando con otra niña de la misma edad en el patio de la vivienda de sus progenitores cuando decidieron pasarse a jugar al patio de una de las casas cercanas. Se dijo que en la vivienda donde las pequeñas ingresaron hay un tanque de agua que es utilizado como piscina en medio del juego. Las niñas ingresaron al agua donde Osmali Angeli Gamarra Figuera terminó ahogándose. Transportistas en coro piden más gasolina e incremento navideño del pasaje. Los transportistas de coro luego de una asamblea realizada este domingo señalaron que se reunirán con el alcalde Henry Hernández para tratar los temas de abastecimiento de combustible y un incremento del pasaje por la temporada decembrina. Nosotros estamos aquí en una asamblea general de transporte masivo, transporte masivo que existe todos los transportes de carga de vino en cuatro puestas en adelante. Estamos aquí en asamblea general haciendo la propuesta que le vamos a llevar mañana al ciudadano alcalde para la problemática que tenemos con el combustible. A ver si nos eleva la voz con PDVS y la SODI para ver si podemos resolver de una vez por todas el problema que tenemos con el combustible. Bueno nosotros estamos pidiendo una tarifa navideña por estos días y nos sentaríamos ya sería después del 7 de enero a discutir la tarifa porque en realidad el dólar nos lleva locos pues a todos los transportistas como nosotros cobramos en bolívar y compramos repuestos en dólares. Entonces ya prácticamente el dólar está demasiado alto y no se puede no se puede prestar el servicio con esa tarifa que quedó prácticamente atrás. A ver si de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa emisión estelar. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconia.tv para más información. Ya venimos. En transmisión, Falconía. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Frutas y hortalizas Santo Niño. Del campo a tu hogar, toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santo Niño. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santo Niño. Con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido. Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Y seguimos con más información en su noticiero que pasa, emisión estelar. El Instituto Juan XXIII realizó la actividad del sábado familiar y parrandón navideño. Estamos con el profesor Andrés González, director de acá del Instituto Juan XXIII. Hoy estamos compartiendo el sábado familiar junto con el parrandón navideño. Primera vez que se unen estas dos actividades, que hay de nuevo y que viene y que planes tiene el colegio para el 2023. Sí, queremos con esta actividad ir retomando poco a poco nuestras tradiciones. Culminado todo lo que nos tocó vivir durante la pandemia, es importante que vayamos adecuándonos nuevamente a estos nuevos tiempos. Brindarles a los chicos y a su familia un espacio donde estar, donde compartir, donde vivir nuevas experiencias juntos. Por eso quisimos hacer esta unión de estas dos actividades. El sábado familiar, donde las familias se unen para preparar comida, para compartir con otros, para estar un rato juntos. Y el parrandón navideño, donde nuestros chicos, que además de haber culminado su periodo académico excelentemente, puedan también compartir todo lo que son sus actitudes artísticas. Y que tanto talento que tenemos en nuestra institución se pueda compartir, desde los más pequeños hasta los más grandes. Esperamos que para el próximo año escolar, a partir del 2023, empecemos las actividades de celebración de los 60 años del Instituto Juan XXIII. 60 años de historia, 60 años de educación, que queremos celebrar a lo grande. invitando a los 14 colegios maristas de Venezuela a compartir con nosotros en el mes de junio actividades deportivas, culturales, debate champañá. Así que todos invitados. Hoy para el día familiar y el parrandón navideño. Y en el mes de junio, con gusto, para empezar a la celebración de nuestros 60 años. ¿Esa celebración de los 60 años va a ser cuantos días? Porque si viene gente de afuera, bueno, van a pernoctar acá en nuestra ciudad. Van a compartir con la gente de acá, con la comunidad Juan XXIII. ¿Y qué actividades tienen además del debate? ¿Va a haber juegos también interescolares? Sí, es interesante porque el año pasado ya iniciamos un poquito la recuperación de los juegos atléticos. Y este año queremos profundizar este desarrollo deportivo, invitando selecciones de los colegios maristas de Venezuela a compartir en una competencia atlética, donde nuestros jóvenes, porque esta competencia atlética será para nuestros jóvenes entre 14 y 17 años, participarán en actividades atléticas importantísimas. 100 metros, 400 relevos, incluso vallas, salto largo. Actividades que son importantes para ellos y para su desarrollo físico. Así que retomamos y reforzamos los juegos atléticos. Y además vamos a tener el encuentro de actividades culturales de diferentes zonas del país, donde están nuestros colegios maristas, para que podamos, de cada una de esas zonas del país, compartir nuestras tradiciones. Seguimos acá en el colegio y estamos con algunos profesores. Está la profesora Guía Silmaris, está la profesora de inglés, pero me va a hablar en español porque yo sin inglés no sé mucho. Cuéntenos sobre esta actividad sábado familiar y el parrandón, ¿cómo le han pasado? ¿Cómo han vivido esta bonita experiencia de este sábado de compartir? Bueno, muy buenas tardes. De verdad, la hemos pasado muy bien. Bueno, compartiendo en familia, que es lo más importante. Se ha visto bastante auge con las personas. Han venido, han disfrutado no solamente de la comida, sino de las actividades recreativas que han habido. Aquí hay algunos representantes que han dicho presentes. Está mi amiga Marjorie también. ¿Cómo le has pasado hoy en este sábado familiar? Excelente, excelente. Un relaj. Aquí nos estamos relajando. Y hay mucho helado muy rico. Y hay hamburguesa, hay de todo. Y los muchachos emocionados también. ¿Qué les tocó vender? Nos tocó vender dulce, pero hoy las calorías no cuentan. ¿Qué trajeron? Este, bueno, nada, trajimos torta de chocolate, de piña, de arequipe, bizcocho, torta con glaseado. Todas valen 2 y 3 dólares y todo lo demás vale un dólar. Buscan solución a incremento de robo de animales en el municipio Falcón. Para hoy lunes, 12 de diciembre, se tenía previsto que vecinos y criaderos de chivos y ovejas de la población de Yabuquiba y comunidades adyacentes del municipio Falcón realizarían reunión para tratar el robo de animales que en los últimos meses se han incrementado causando grandes pérdidas al sector. La información fue aportada por el dirigente productor agrario Eduardo Seco de la población de Yabuquiba, municipio Falcón, quien dio a conocer que el encuentro se efectuara en el Salón de Servicios Múltiplos de la Asociación Cooperativa San Pedro de Yabuquiba. Intersectan embarcación venezolana con más de 1.400 kilos de marihuana. Este domingo por la tarde, entre los gobiernos de Francia y Venezuela, lograron interceptar la embarcación lírica con la bandera venezolana que contenía más de 1.400 kilos de marihuana. En el procedimiento fueron detenidos 11 venezolanos. El superintendente nacional antidrogas, mayor general Richard López Vargas, informó que la embarcación se encontraba en aguas internacionales cerca de Dominicana. Esta embarcación, que fue hallada con 11 tripulantes de nacionalidad venezolana y dentro, la cantidad de 1.400 kilos de marihuana, agregó. Las autoridades trasladaron la embarcación al muelle de Playas Valdés, en Margarita, para que los tribunales se encarguen de dictar la sentencia sobre este caso. A esta manera, hacemos otra pausa en su noticiero que pasa, emisión estelar. Quédense y que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Hablemos de frente. Pensaba que era cosas de adultos, que a nosotras no nos pasaba. Estaba enamorada y no lo podía ver. No sabía que sus celos, sus chistes sobre mi forma de ser, su prohibición sobre ver a mis amigas, su control sobre quién me escribía o qué ropa me ponía, también eran formas de maltratarme. Ahora tú también lo sabes. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. El Palacio de los Vicores se complace en presentar su línea de exquisiteces. Una amplia variedad de chocolates, bombones y caramelos nacionales e importados, así como también el gran surtido de delicatrices importadas, para complacer al paladar más exigente. Y si vas a la playa, equípate en el Palacio de los Vicores. El Palacio de los Vicores, en sus dos direcciones, en la avenida Coro de Santa Irene y la avenida Rafael González. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. En alguna vez, diseñado con Paraguay, seleccionado con Paraguay, investigador con Paraguay de Franca. Fizer. ¡Suscríbete al canal! 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 a su sección salud y bienestar del noticiero que pasa. Soy el doctor Roger Saavedra. Hoy voy a hacer un poquito distinto el programa. Voy a dar más que todo consejos en vez de dar noticias médicas. ¿Por qué? Nuestra ciudad está viviendo algo a lo que no estábamos acostumbrados. Las lluvias. Las lluvias están ocasionando inundaciones y las inundaciones repercuten de forma directa e indirecta en nuestra salud. Es por eso que debemos tomar en consideración todas estas notas que voy a describir. Las inundaciones tienen efectos directos e indirectos sobre la salud de la persona. Los efectos directos son muerte por inmersión. Gracias a Dios en nuestra ciudad no tenemos ríos que se desborden y ocasionen muerte de personas por inmersión. Pero sí puede ocasionar muertes de niños menores lactantes que puedan caer en un nivel donde no sepan nadar y puedan ahogarse. Gracias a Dios no se describe ningún caso. Pero sí puede haber muerte por una caída de una persona mayor debido a que se resbaló con agua. Una caída porque tuvo un corrientazo y una descarga eléctrica porque hubo un cable con un cortocircuito en el contexto de algo dentro de la casa. Gracias a Dios no hubo nada. De eso puede haber infecciones por heridas. Que la persona se caiga, se haga una herida, curso penetrante o cortante. Esa herida puede infectarse muy fácilmente. Otro de los eventos que puede ocasionar son los efectos indirectos. Recuerden que aparentemente en nuestra ciudad se mezclaron aguas negras con aguas blancas por el colapso de las cuacas en muchos sectores de la ciudad. Esto ocasiona contaminación del agua. Entonces nosotros todos independientemente compremos el agua filtrada, no filtrada o zonificada debemos seguir ciertas recomendaciones. El agua de consumo debemos hervirla. Hervirla mínimo durante 15 minutos luego que ella haga su punto de ebullición. Cuando vean las burbujitas cuentan 15 minutos, la dejan descansar, la oxigenan para que vuelva el sabor del agua y les sugiero que por cada litro de agua usen una gota de cloro. Que eso no les va a hacer mal y va a terminar de erradicar parácido, parásitos, bacterias y otros microorganismos. Recuerden que el consumo de agua contaminada puede ocasionar diarrea, infecciones en el tracto gastrointestinal, puede ocasionar cólera, gracias a Dios no hay eso, puede ocasionar fiebre tifoidea, algo que vamos a hablar al final de esta exposición y puede ocasionar además neumonías, pirosis, etc. Otro de los efectos indirectos ocasionados por estas inundaciones son los resfriados, la fiebre, las otitis y en muchos casos donde hay damnificados y meten personas en refugio, ahí es donde van a venir las tuberculosis y diseminación de ciertas enfermedades virales. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de agua. Recomendaciones, además de hervir y colocar cloro en el agua, no comer verduras en la calle, lavar bien constantemente las verduras con un poquito de cloro, al agua lavas bien sobre todo la concha, lavarte constantemente las manos antes, durante y después de cocinar, al llegar a tu casa, usar el antibacterial, que todavía aún está muy de moda. Es una forma como podemos prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con las inundaciones. Tengamos esto en consideración, por favor. En las redes sociales, en la última semana, hay un boom describiendo varios casos de fiebre tifoidea en caracas. Una enfermedad ocasionada por una bacteria que está transmitida por heces, o sea, aparentemente, aguas contaminadas con heces, hicieron la aparición de estos casos. El gobierno oficial aún no ha emitido una posición oficial con respecto a estos casos. Entonces, no soy yo quien va a hablar de fiebre tifoidea en Venezuela, mientras el gobierno no dé una posición oficial. Pero en vista de ese rumor, es que decidí dar esta charla. Tengamos cuidado, por favor. Hiervan el agua, agreguen una gota de cloro por litro, lávense las manos, laven bien las hortalizas y las verduras y las frutas antes de consumirlas. No coman comida de este tipo en la calle. Cuando vayan a aglomeraciones, traten de respetar estas medidas de seguridad, porque esos casos que se describen de fiebre tifoidea en caracas, aparentemente, todos salieron de un festival de música que hubo muy recientemente y no puedo dar la cuña de ese dicho festival. Otra noticia importante es que esta semana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Solo quiero hacer una reflexión. Se espera que para el 2030 haya cerca de 720 millones de diabéticos en el mundo. Cerca del 10% de la población mundial. Esta es una enfermedad que causa muchas complicaciones. Retinopatías que dejan ceguera, trombosis que dejan medio lado muerto, infartos que muchas veces matan o que discapacitan a la persona, insuficiencias renales que ameritan diálisis, difusión eréctil en el hombre y úlceras en los pies que ocasionan amputaciones de los mismos inferiores. Respeten esta enfermedad, por favor. Háganse su despistaje, todas las personas del riesgo. Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. A ver, de esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero que pasa de hoy lunes 12 de diciembre. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falcanetv para más información y en mi cuenta personal como arroba greysmarpizonavas. Y les hablo Greysmar Navas. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!